Magnífico, porque de ahí uno iba al hospital Escalante Pradilla y ya estaba saturado, ya por lo menos por acá se ve que es más rápida la atención y más cerca. Se ahorra un montón de tiempo entonces. Ah, claro, por lo menos ahora que está iniciando, sí, esperemos que siga así. ¿Por muchos años esperó los vecinos de ese sector este país? Ah, por más, yo tengo que 30 años de vivir aquí, imagínense, y hasta ahora vemos un EVAIS y un sitio donde podemos con más facilidad venir a atender las enfermedades. Don Jorge es uno de los 6.000 usuarios adscritos al EVAIS de San Andrés en Pérez Celedón, que abrió sus puertas este lunes para atender a la población de diferentes localidades, como San Andrés, Hospital Viejo, Barrio El Pocito, Barrio Los Monjes, El Llano, Urbanización El Río y La Meseta. Ya realmente el día de hoy estamos abriendo oficialmente el EVAIS, la semana pasada estuvo abierto para la parte de vacunación, que tenemos un puesto de vacunación que es muy importante, la vacunación contra la influencia en esta jornada que tiene el país, pero enfocándonos en el tema del EVAIS de San Andrés, prácticamente a partir de este lunes estamos al 100%. Es un EVAIS completamente nuevo, tiene servicio de medicina general, el servicio de farmacia, tiene el servicio también de enfermería, cuenta con los ATAPs también, que son los asistentes técnicos en atención primaria, que eso ya lo teníamos desde antes, pero no en una sede en el EVAIS como este. En algún momento tendrá su servicio de odontología, actualmente no lo tenemos habilitado, pero actualmente está funcionando como un EVAIS como cualquier otro del país. Se trata de una estructura de dos pisos única en su estilo en el cantón. Bueno, como ustedes pueden ver ahora en las imágenes, realmente es un modelo muy diferente a lo tradicional, es un EVAIS de dos plantas, el costo total fue de 450 millones de colones, es una muy buena inversión, totalmente equipado con toda la parte de equipo médico completamente nuevo. ¿Qué atención se brinda aquí? Al ser un EVAIS, la prioridad de nosotros va a ser la atención de los programas de atención, que tiene la CACO Sarvicense Seguro Social en el primer nivel de atención, como es el control de hipertensos, el control de diabéticos, el control de niños sanos, el control prenatal, el control de posparto, el adolescente y el adulto mayor. ¿Cómo funcionará el tema de citas acá? Igual que con cualquier otro de EVAIS, ¿verdad? O sea, citas presenciales y un porcentaje de citas que en algún momento vamos a abrirlo, todavía no lo vemos apto, pero por el momento van a ser citas presenciales y en algún momento entraremos con las citas telefónicas y con las citas web. Es importante que sepan que es para el barrio San Andrés, ¿verdad? ¿Y cuáles son los barrios que vamos a atender? El Llano, El Pocito, el barrio Los Monjes, el barrio San Andrés por sí solo, el barrio España, el barrio La Meseta, el Hospital Viejo y esos son más o menos los que se van a atender, son los principales, ¿verdad? En el área de salud hacen un llamado a la población adscrita para que se acerque. Va a ser para 6 mil habitantes, la idea es que las personas también se acerquen, ¿verdad? Que ya empiecen a consultar desde ahora. El EVAIS, como les decía, está enfocado en atención primaria, en los programas de atención y sí nos gustaría que las personas se vayan acercando también para dos cosas. Uno para atenderlos, el hipertenso, el diabético o el que tenga la patología crónica. En estos momentos de COVID sí es muy importante que la persona trate de venir sola, la que pueda venir sola, la que necesita que venga con un acompañante, que venga con un acompañante, que venga a sacar su cita. También que vengan a las horas correctas, porque en Pérez Celedón tenemos la costumbre de que si tengo la cita a las 10 de la mañana, vengo desde las 7 de la mañana. Entonces aquí se les estamos pidiendo que si su cita es a las 10 de la mañana, tiene que presentarse 15 minutos antes de la cita programada. Sobre otras inversiones, dijo... Bueno, ahora hay que esperar un poco, porque sí, como ustedes bien lo saben y lo han escuchado en las noticias, el presidente ejecutivo de la Caja pues se ha informado que todas las inversiones que se están haciendo en este momento van enfocadas a la atención de la pandemia. Entonces tenemos que esperar a ver cuáles son las indicaciones que el nivel central nos tiene que brindar para ver cuáles van a ser las próximas proyecciones de infraestructura y apertura de VICE que podamos hacer en el futuro. Por ejemplo, a futuro, digamos, pero proyecciones que se tienen. Bueno, como ustedes saben, todavía está pendiente la construcción de la sede de área de salud con el servicio de emergencias allá en Tierra Prometida, ¿verdad? Tenemos que ir ampliando también la cantidad de VICE que tiene San Isidro para en algún momento lograr sacar la consulta de Medicina General del Hospital Escalante Pradilla, pero por el momento este es el primer VICE que sacamos de la consulta del Escalante Pradilla. Eso es una buena noticia, estamos sacando a 6 mil personas de los hospitales. Sí, por supuesto. Entonces la idea es seguir sacando a las 50 mil personas que todavía tenemos del primer nivel que no las estamos atendiendo. El EVICE de San Andrés es una estructura que se construyó tras una lucha que tuvo la Asociación de Desarrollo de San Andrés. Gracias. 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 Gracias.